Este corte de cabello para dejarlo crecer depende mucho del tipo de cabello largo que quieras tener. Número 1 es definir el tipo de cabello largo que quieres llevar. En este primer punto debemos de saber, buscar y definir cuál es el cabello largo que nosotros queremos. Porque podría ser que no quieras todo tu cabello largo y solamente quieras llevar una coleta o solamente la parte de arriba, quizás la parte de los costados la quieras llevar rapada. Debemos de estar definiendo primero cuál es el tipo de cabello largo que quieras tener. Y este es el punto más importante antes de iniciar a dejarlo crecer o de hacer cualquier corte de cabello. Porque dependiendo el tipo de cabello largo que queramos llevar, es el tipo de corte inicial que debemos de hacer para dejarlo crecer. Otro punto muy importante es el largo que tienes en este momento que decidiste iniciar a dejar crecer tu cabello. Normalmente cuando iniciamos o decidimos dejarnos crecer el cabello, las personas, nosotros los hombres, tenemos el cabello prácticamente de largo más o menos como yo lo llevo actualmente. En este caso si lo tienes de este largo, lo más importante por supuesto es continuar dejándolo crecer. Pero sí es importante hacer algunos cambios y ajustes en el inicio de nuestro cabello. Por ejemplo, al iniciar debes de mantener la zona de tus orejas limpias para no hacerte lucir una imagen sucio, descuidado en el inicio de tu proceso de crecimiento. Este ajuste y este recorte o limpieza que debes de hacer alrededor de la zona de tus orejas es solamente en el principio, en el inicio de los meses que dejas crecer tu cabello. En el momento que el largo medio de tu cabello, de esta zona media, ya cubra un poco la zona de tus orejas, es ahí cuando vas a dejar de hacer todas estas limpiezas y estos recortes alrededor de tus orejas. Otro de los recortes y ajustes que tienes que estar haciendo en el inicio de tu proceso de crecimiento es en la zona de la nuca. Todo lo que tenga que ver con esta zona de la nuca de aquí atrás es lo que debes de recortar al principio. Estos vellitos, estos pelitos que se nos hacen, hay que quitarlos. Y de igual forma es mantener esta zona limpia para no dar una imagen sucia. Ya que este principio, estas primeras etapas del proceso de crecimiento se pueden complicar un poco porque no nos gusta como nos vemos y estos dos recortes, tanto la zona de las orejas como la zona de atrás, nos pueden ayudar y facilitar mucho el inicio para que no estamos acostumbrados a vernos como el cabello así todo esponjado, todo como uvas, sino que vamos haciendo limpiezas también en la zona de aquí, en la zona de aquí. Y ya con eso, créanme que es una relajación y una mejora para nosotros. Punto número tres es en caso dado que tengan el cabello más largo de lo que lo tengo actualmente y es cuando inician a dejarse crecer el cabello, debes de hacer los mismos recortes que ya mencioné, las orejas, la zona de acá atrás, pero también debes de agregar un degrafilado, eliminar el volumen, disminuir el volumen o quitar el volumen por completo y así poder permitirle una mejor forma y un mejor crecimiento a tu cabello. Después de esto, ya no hay más cortes o más ajustes que debamos de hacer, ya sea de las orejas, de acá atrás o de eliminar el volumen. Eso es todo lo que debes estar haciendo en un principio, cuando recién decides dejarte crecer el cabello. Ya después de este punto, de que ya empezamos a tener el cabello un poco más largo, a los cuatro o cinco meses, no olvides que debes de estar haciendo tus despuntes de manera constante y frecuente en cada cuatro o cinco meses. Debes de estar haciendo este despunte para darle forma y dirección a tu cabello para cuando lo tengas largo, lo tengas increíble. Y pues bueno dicho, eso es todo por el día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido para que así sepas cómo debes de iniciar a dejar crecer tu cabello. Si es que has tomado esta decisión, en verdad que va a ser una aventura increíble para que tú tengas tu cabello largo, solamente cuida estos detalles para que se te facilite mucho más. Puedes dejarlo a la brava, como siempre les he dicho, que ustedes pueden dejarse crecer tu cabello como quieran. Yo solamente estoy aquí para orientarlos, para guiarlos y para que tengan una mejor experiencia. Sea mucho más fácil también, porque cuando no tenemos el cabello bien acomodado o no nos vemos bien, no nos gusta cómo nos vemos, creemos que no se nos ve bien el cabello largo o desistimos de dejarnos crecer el cabello y nunca lo llegamos a tener largo, solamente porque no nos gusta cómo se nos ve en el proceso de crecimiento. Y sin duda alguna, si haces estos ajustes y estos recortes que yo te estoy orientando y aconsejando, vas a ver que tu proceso de crecimiento va a ser mucho más sencillo. Ya sabes, muchachón, que me puedes seguir en Instagram y en TikTok, donde por ahí te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te van a ayudar y te van a servir. Y si te estás dejando crecer el cabello, algo que te va a servir muchísimo es mi línea de productos, El Muchachón, porque tengo un shampoo que te va a ayudar a fortalecer tu cabello, a que crezca mucho mejor, para así poder evitar la caída, porque lo estará suavizando e hidratando a él igual que su acondicionador, para que no te pierdas ni un momento la suavidad que vas a tener en tu cabello, para que esté bien hidratado también tu cabello. Y lo mejor de todo es que está hecho a base de ingredientes naturales, no contiene químicos agresivos, es libre de sulfatos, parabenos, siliconas y colorantes, por lo que vamos a ayudar y mejorar la salud de tu cabello. Y también un tónico capilar, que te va a ayudar a fortalecer tu cabello, para que así también crezca mucho mejor. Y este lo vas a aplicar después de bañarte, y lo vas a traer todo el día en tu cabello, así que va a estar haciendo efecto durante todo, todo el día. Y un sérum capilar, que te va a ayudar a suavizar, a hidratar tu cabello, y a darle un brillo increíble, que sin duda alguna será tu mejor compañero en todo tu proceso de crecimiento. Y cuando tengas tu cabello largo, vas a ver que lo vas a amar. Ya sabes que puedes conseguirlo en www.elmuchachón.com.mx. Si te llevas el kit El Muchachón, que incluye todos estos productos, te llevas un 10% de descuento, más envío gratis. Así que ve y aprovecha esta superformación ahora mismo. Y no olvides darle like a este video, si es que te estás dejando crecer el cabello. Y también suscríbete, porque aquí vas a encontrar todo el contenido que necesitas, para tener un mejor cabello. Y déjame acá abajo en los comentarios, si tú eres de los que está iniciando a dejarse crecer su cabello también. Recuerda que yo soy JM Montaño, y nos vemos en el próximo video. Good luck.